Bueno pues ha iniciado, ha iniciado la pirotecnia Así Se iluminan los cielos de la purísima Chalchihuites Así se iluminan los cielos de Chalchihuites Zacatecas Así venga El estruendo ¡Gracias! 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 Bueno pues ahora va la cascada Los niños empiezan a llorar, se asustan Pero vea como se ilumina precioso la entrada a la iglesia de la Virgen de la Asunción Majestuos Esta que se le llama la cascada Va a aparecer también ahorita la imagen de la Virgen de la Asunción Estamos transmitiendo desde Piedras Azules, Chalchihuites, Zacatecas, México ¡Gracias! 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 Bueno estos momentos ya le han prendido a lo que es una tradición El arbolito Gracias a la gente que nos ha contratado Gracias Dios pague, Dios bendiga En abundancia Gracias acá A Jaime Ríos A la señora Angélica Aguilera A Lupe Ríos, a Oscar Ríos, Diana Rosa Ríos Desde Piedras Azules, Chalchihuites, Zacatecas, México Capital del mundo mundial Es la costumbre, es la tradición Bueno pues a oler a chistorete Dijo uno ojalá y el viento se cambie para allá Porque está viniendo por acá y ya huelo a chistorete Un placer El arbolito Douglas Esta es la costumbre, la tradición Esto es Zacatecas Esto es Chalchihuites, esto es Piedras Azules Gracias a los paisanos Que con sus aportaciones Hacen posible que sus Costumbres, sus tradiciones De su comunidad se sigan preservando Se sigan conservando Y así Sus hijos Sus nietos Vean lo que es lo bonito Lo que es la cultura, la tradición La costumbre De su comunidad Ahí están los reguiletes Los reguiletes chifladores Yo quiero decirle que en muchas partes Ya el arbolito ya no se utiliza Ya está pasando a segundo término Ya es pura pirotecnia aérea Las bombas, los chifladores La pirotecnia en Metralladora Pero ya esto ya está pasando a segundo término Lo que son los arbolitos Es más lucida la pirotecnia aérea Como las bombas Famosísimas ¿La pirotecnia? Tom Que ese chiflido llegue hasta Texas, California Ohio Hasta Chalchihuites Hasta Jiménez Hasta Súchil Hasta aquí a Piedras Azules Oiga el perrito, no se da basto a ladrar ¿Se acuerdan cuando a ustedes le chiflaban así a las vacas y a los perros de Canal Rencio? Ay, los jóvenes de hoy ya no saben ni chiflar ¡Suscríbete al canal! Ahí está la gente de protección civil y bomberos Del municipio de Chalchihuites, Zacatecas Con sus extintores Para ver que no se suscite ningún percance Bueno Ojalá y no se suscite ningún percance Porque luego en algunas comunidades se ha quemado la pastura Y caen los cohetones que agarran hacia abajo Han quemado a muchísima gente Ojalá que todos terminen en Santa Paz A ver la madre Ahí andan unos chichoboles ¿Qué le dije? ¡Gracias! 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 Usted está viendo la piroteca en 5D Saludando a toda la gente aquí de Piedras Azules A la gente del Pino también, Chalchihuahua de Zacatecas Radicados en los distintos puntos de la Unión Americana Ahí está la Virgen, usted la está observando, la Virgen de la Asunción Miren nomás, qué belleza ¿Eso es lo que quería ver, compadre? Miren nomás Ahí la está usted observando, la Virgen de la Asunción A lo lejos también se alcanza a distinguir Ahí la está usted observando Señora, señora En la coronilla En la estrella Bueno pues así está la pirotecnia en Piedras Azules, Chalchihuahua de Zacatecas, México A los paisanos que han cooperado para que esto se lleve a efecto Dios les bendiga Para que las costumbres, las tradiciones de su comunidad se sigan preservando Y sigan siendo ejemplo de sus nietos, de sus hijos para que ellos sigan su mismo ejemplo Y en lo posterior sigan la costumbres de que su fiesta se siga realizando Que no muera la costumbre, que no muera la tradición Viva la Virgen de la Asunción Y ahí va Se pierde Bueno señores Se viene el toro Ahí es la madre Esto ya se me quemaron los pelos Ya huele a pelos Bueno, ¿quién madres me tiene aquí? Ya se me quemaron los pelos Aguas, voy a traer un corredero Ándega Lo que no corrían, hasta el gordo salió liviano Che, el gordo corre Fácil, le ganaban a Gabriela Gabara, el gordo Aguas, pida Aguas, pida Miren y que hasta aventó hasta el bordón La decida de ruedas salió Hasta la decida de ruedas Ave María Purísima de la Asunción Es milagroso el toro La decida de ruedas se levantó y corrió La del bastón lo aventó Ya quemó el Ya quemó el inflable Anda con todo Anda con todo No vengas conmigo Desgraciadamente me quemaste los pinches pelos Eh, mijo Ya hasta las almorranas Ya las almorranas se escondieron Ya no siento ni la cabeza Mira ya están quietas, quietas Ponte a las señores de la silla de ruedas Ya corrió Ay Hijo de mi madre Míralo, míralo 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 nomás Qué meneadas Oiga, hijo Anda Aguas con las barbas, mijo Te va a quemar las barbas Te va a quemar las almorranas Ya las traigo escondidas Ay Ay, qué miedo Ahora sí, barranme con una gallina negra Es más Aunque sea pitacuacha No, dale Ahí voy Su madre ¿Saben qué? Ya me fui